Nuestro paciente lleva cuatro sesiones de IPL que se lo estamos realizando para quitarle toda la vascularización o telangiectasias que tiene en toda la zona de la nariz. Esto su función principal es primero conseguir que no tenga la nariz roja de forma persistente como suele ocurrirle y segunda cosa importante es prevenir el rinofima. Gracias por ver el video.